Hola chicos, en el video de hoy quiero hablar sobre el producto que me encanta especialmente porque me encanta descargar y pintar te mostraré lo que decidí hablar sobre así que, seguí a los buenos bueno chicos, si te gusta dibujar con los colores, tengo la solución colores, prismacolores, lo mejor que encontrarás para pintar colores increíbles que te hacen dibujar, se ve genial esto es un ejemplo de los resultados que obtuve fueron increíbles es increíble es aquí que tal vez no en están listas tienen un corte de refrescambio con el control de la gente y mira, es un corte de tatuaje pues este es un corte de tacos es un poco de agua es muy bien no que me gustó que me gustó porque me gustó ¡Gracias!